Y las cámaras de un ciclista en Carolina del Norte captó este dramático momento en que un auto atropella a un venado que cruzó una carretera. El golpe lo lanzó por los cielos y casi le cae encima al grupo de ciclistas. Ellos simplemente dijeron que es muy común ver a venados en este lugar, pero que jamás habían presenciado un accidente tan de cerca. Pobre animalito. Por fortuna, ninguno de los ciclistas resultó herido. Este es el momento en que el atacante agarra a la niña del cuello. De acuerdo con el reporte policial, intentó asfixiarla y secuestrarla. Imágenes de cámaras de seguridad muestran a la pequeña de 8 años.